Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Sí, todos conocemos esta sala, la verdad. Vamos a buscar trabajo otra vez. Sé que el anterior fue el de médico y no fue muy bien, porque matamos a una persona sin querer. Hace tiempo que nos veíamos, pues sí, hace tiempo que no trabajaba, pero bueno, es que la última vez ya sabes lo que pasó. Todo bien, bueno, a lo mejor este no lo sabe, espero que no lo sepa, o se lo contaremos mejor, por si acaso es cierto. ¿Cómo fue? Bueno, uno murió, no fue culpa mía, pero a ver, es que yo no sabía nada de medicina, así que se pone F. Bueno, nada, F por esa persona que falleció en el anterior trabajando de médico. Bueno, Loki, a ver, coméntame, coméntame. Ya sabéis que hay mucho trabajo aquí. Sí, en Brookhaven la verdad es que destaca porque hay muchos sitios para trabajar. La verdad, hemos probado bastantes y algunos han salido bien y otros han salido bastante mal. Pero bueno, acabamos de abrir un nuevo sitio. Sí, el centro comercial, a ver si me da trabajo allí. A ver, quedan pocas plazas en la, y hay plazas en la pizzería. Madre mía, chicos, vosotros me habéis ahí trabajando de pizzería. A ver, sí que he hecho algunas pizzerías en mi vida, pero bueno, no sé cómo va a salir. A ver, pero bueno, vamos a aceptar, ahora mismo no hay nadie. Pues aceptamos, Loki, pizzería, confirmamos, adelante, acepto. Vale, se levanta, ¿en serio? Pues claro, es que quiero ganar un poco de dinero, quiero trabajar un poco más en Brookhaven porque ha habido días que ha ido un poco mal. Así que deseadme suerte, chicos, a ver si de pizzería va mejor la cosa. Vamos aquí con nuestro jefe porque hay una con un caballo y un carrito de bebé. Bueno, este Brookhaven yo ya hemos visto muchas cosas extrañas. Este será mi nuevo sitio de trabajo, ¿vale? El centro comercial. Y aquí tenemos, pues, la pizzería, la famosa pizzería. Pues nada, este será mi nuevo sitio. Espero que esté todo bien. Me gusta, me gusta. Aquí tenemos dentro, me dice que me cambie, vale, vale. Pues no vamos a cambiar y ahora os vemos. Vamos, vale, ya estoy listo, súper fachero con esta vestimenta, ¿eh? Y ahí tenemos al pana que está con el móvil atento. A ver, jefe, por favor, que ya estoy por aquí. Saque el móvil que se quiere hacer una foto conmigo. ¿A quién llamas? Vale, dice que hay que hacer el fichaje oficial. Pues nada, me hago una foto así como si estuviera escalando algo. Perfecto, jefe, pues, entonces ya está todo claro. Ya formo parte del grupo, vale. Me pones una, vale, pues toma, la pilla él y se va. Eh, eh, compañero, jefe, jefe, que hay que pagarla. Y se va, sí, chao. Vale, vale, pues bueno. A ver, es el jefe, se va, se coge la pizza y se va. Vale, está tranquilo. Pues nada, bueno, chicos, gente, deseadme suerte porque vamos a empezar, vamos a esperar a que venga la gente. Y bueno, un poco de pizza nunca viene mal. Vale, ya estamos por aquí esperando. A ver, hay dos chicas, por favor, venid a comprar, que venga alguien a comprar, por favor, que si no, no cobro. Mira, ahí tenemos un chico, hemos dicho, he dicho por el chat que estaba, pues, vendiendo pizza. Y aquí está. Mira, ahí sigue la del carro con la silla de ruedas. Yo estoy alucinando. Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Eh, saludos. Hola, ¿hay alguien ahí? Por fin he estado abierto. Sí, por fin, es que me han encontrado y aquí estoy trabajando. Bueno, espero que te gusten las pizzas. Soy nuevo. Y eso, a ver, ¿qué me comenta el pana? ¿Puedo trabajar? No, 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 hombre, compañero, compañero. A ver, a ver, a ver. Aquí solo puede trabajar uno y soy yo, soy nuevo. Aquí estoy. Eh, no me la líes. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a meter el horno? A ver, ¿eres una pizza? No, pues te haces fuera del horno. Pero no me enciendas esto, que parece esto que se haya incendiado. Cuidado, no me vayan a expulsar el primer día. Sal para afuera, sal para afuera y te vendo la pizza tan tranquilo yo. Eh, muy contento, te la vendo, pero por favor, no me la líes dentro del local. Vale, a ver. Ven aquí, ¿qué quieres? Ponme una de chorizo. ¿De tocino? De chorizo, de tocino. Tenemos de ambas. Bueno, son parecidas. Tenemos de todo lo que quieras, pero aunque en la imagen es igual. Vale, la pillamos. Vale, aquí la tenemos. Dice que mi primo es tocidito. Vale, vale, pues de chorizo. Toma, ahí la tienes. Y este pana se sube aquí a las pizzas. Eh, a ver, tranquilidad, saca una bomba y la tira. Vale, perfecto. Compañero, relájese, relájese. Eh, le pongo una pizza, pero por favor, no me incendie ni me explote el local. Madre mía, con la gente que viene aquí. Vale, y ahora la otra, con la silla de ruedas y el carro. Me voy a volver loco. Me voy a volver loco en ese trabajo. Vale, ¿cuánto es? Le he dicho que cinco dólares. Y me dice, eh, pero si la mordiste. Vale, pues entonces le restamos uno. Cuatro. Porque si la he mordido, tres. Eh, compañero, no vayamos a regatear. Tres y medio. Y no bajo más. Del tres y medio no bajo. Porque si no, no voy a ganar nada por la pizza. Tres y medio. Vale, me dice que hoy. Que ok. Vale, pues perfecto. La vendemos, era por cinco y la vendemos al tres y medio. Bueno, no está mal. Vale, ahí la está pagando. Y pues listo. Creo que tenemos un cliente satisfecho. Adiós. Genial. Muchas gracias por colaborar. Y nada, mañana trabajaré aquí. Sí, sí. Compañero, aquí solo trabajo yo. Ahí se va a ver una peli. Ala, que te cunda. Bueno, pues creo que más o menos un cliente satisfecho. Seguimos. Vale, tiempo para descansar. Tomarse una Coca-Cola. Ya que no viene gente. Pues aprovechamos. Aquí estaremos tan tranquilos. Pues esperando. No, 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 no. Hay uno con una linterna. Ya viene una persona muy extraña. Eh, cuidado. Aquí cosas extrañas no queremos. Eh, que me des dinero ya. No, vale, vale. Tranquilo, 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 compañero. Que en mi primer día yo te doy todo el dinero. Pues que solo han comprado una pizza. Así que tendré que darte tres y medio. Nada más. Solo han comprado una pizza. Agállate, niño mimado. Vale, eh, mimado, dice. Compañero, respeta al pixero que está aquí repartiendo pizza. Pues nada. Eh, ¿qué hacemos? No sé, se mete para adentro. Enciende el humo. Dame todo. ¿Pero qué todo? ¿Me lo saco del bolsillo? Pues toma. Un maletín lleno del dinero del Monopoly. Falso. Porque no lo he conseguido. Así que, toma. Esto es falso. Tú tan tranquilo. Vale, ahí lo tienes. Vale, cuidado con el arma. Que no quiero embolir en una pizzería oliendo a pizza, cuatro quesos y barbacoa. Vale, ¿más? ¿Y qué más? Pues toma el dinero que me han dado antes. Los tres y medio de antes. Todo lo que tengas. Todo lo que tengas. Eh, todo lo que tenga. Pues te lo voy a dar. Vale, ¿y ahora quiere? Eh, dos pizzas y tres Coca-Cola. Sí. Y también te doy mi número de teléfono y mi dirección de casa. Campeón. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. No dispares, no dispares. Vale. Vale, pues toma. Ahí tienes una Coca-Cola. Y, pues, la pizza mordida. Me estoy jugando con esto. También para ti. Por favor, no me mates. Vale, pues ya le hemos dado las cosas. ¿Y ahora dónde va? Todos arriba, todos arriba. Pero, compañero, si solo estoy yo en el centro comercial. Vamos a ver dónde va. Va a atacar otro sitio, en serio. Pero si estoy yo solo... Bueno, bueno, bueno. Se va la competencia. Se va la hamburguesa. Y así te puedes llevar todas las hamburguesas, compañero. Y todos los sitios. Y si me das una hamburguesa, a mí, perfecto. Vale, y se lleva un menú entero. Pues nada, bueno. Yo me quedo ya aquí, tan tranquilo. Un saludo, compañero. Vale, tenemos aquí otro. ¿Me la puedes llevar a casa, la pizza? Muy bien, pues nunca me lo había planteado. Pero bueno, si quieres, pues te la reparto a domicilio. Vale, tranquilo. Pero no te metas aquí, que aquí es donde trabajamos. Te voy a pillar y te saco para afuera. Si no te bajas aquí, pues te quedas fuera, compañero. Dame tu dirección de casa y, pues, en un rato voy. Dame gratis para mi mamá. No, no, no. Aquí gratis. Pero no te pongas a llorar, compañero, que culpa mía no es. Yo tengo que cobrar. Si no, aquí no gana nadie, ni mi jefe, ni yo. Yo también tengo que comer. No tengo dinero. Sí que tienes. A ir a tu casa y me lo darás. Dime dirección y ahora iré. Casa catorce. Vale, pues, compañero, en un rato voy. Espérame ahí tan tranquilo porque ahora nos vemos. Vale, ya he pillado la pizza. La tengo aquí en la caja. Y vamos a repartirla a ver qué tal nos sale. De verdad, pensaba que nunca iba a salir de aquí, del restaurante. Pero no, aquí estoy súper refachero con el vehículo y la pizza en la mano. Así que vamos allí para su casa. Espero no perderme ni llegar tarde. Vale, ya estamos llegando. Aquí está, creo que es esa casa. Pues nada, vamos a parar y vamos a entrar y a ver si nos da propina y todo, que hemos llegado. Pero dame la pizza. Está aquí limpiando. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Está haciendo pasar por Pixero. No, no, no. El Pixero soy yo, compañero. Llegó al Pixero. Si estoy aquí con la pizza, el de antes, con el traje este rosa de Pixero. Pues no sé, es un ladrón. No es Pixero. El Pixero soy yo, si me acabas de ver antes. Pero si el de al Pixero me dijo, pues no, no es el Pixero. Es un ladrón porque yo soy el Pixero. Mira qué llevo. Tengo la pizza en la mano. Mentirte, no puedo mentirte. Bueno, perfecto. Estamos aquí. ¿Ves abriéndola? Vale, me das un poco, compañero. Ya que estamos aquí de descanso, pues me encantaría que me dieras un drozo. ¿Me das un poco? ¿Te gusta Bob Esponja? Bueno, pues sí. Sí, me parece bastante gracioso. Bob Esponja, está en la tele. Bueno, si eso es Bob Esponja, yo soy Superman. Madre mía, hay que ponerse gafas, ¿eh? Tú tienes allí mil, deja de pedir, pobre, y me banean. No me lo puedo creer y no me ha pagado. Vale, pues otro que me estafa. Muchas gracias, compañero. Si es que no tengo nada de buena suerte, tío. Vale, a ver, por favor, entren todos de 1 en 1. Madre mía, creo que se va a liar ahora. Y aquí tenemos uno vestido de mí, súper fuerte, con un collar de dólar. Aquí todo el mundo, uno con un arma. A ver, por favor, tranquilos. Sé que hoy, ¿qué es? ¿El día mundial de la pizza? No sé, no me he mirado el calendario. Pues nada, pizza para todos. Pero eso sí, tendréis que cobrarla, obviamente. Vale, voy repartiendo pizza aquí a todo el mundo. Pizza, todo el mundo quiere pizza. No, justamente hoy, todo el mundo se ha despertado con ganas de pizza. Pues nada, yo voy repartiendo. Pero, por favor, pagádmela, pagádmela. No me vaya a volver loco. Vale, vamos pagando por aquí. Vamos pagando, por favor. Nadie paga. Mira, ya están tirando dinero. Perfecto, me gusta. Vale, yo voy dando pizzas también a la gente. Me están tirando dinero. Uno está aquí dando vueltas. Otra con una pistola. Otra que dice muchas gracias. Muchas gracias a ti. Cuidado, dame dinero, dame dinero. Dice, a ver, compañera, compañera. Que no me vas a atracar. Llevan atracamantes y no me quedan el dinero. Ahora, si me dan, pues sí que tendré más. Vale, a ver, a ver, a ver. Compañero, dame un poco más de dinero. Vale, ahí está. Me está dando. Genial. Y a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pizza gratis ahora, sí. Pizza gratis ahora para todo el mundo. Vale, ya me he cansado. Así que, para todo lo que quiera, tiene pizza gratis. Aquí las pilláis, ¿vale? Y yo ya me desentiendo porque me voy a volver loco. Perfecto, me dan un manetín con un montón de dinero. Pues nada, muy tranquilo estoy aquí. Y el otro que sigue comiendo pizza, dando vueltas. Vale, perfecto. Y aquí tenemos a un clon mío. Ahí está, tranquilo. Yo creo que nos vamos a ir ya. Porque aquí ya todo tiene sus pizzas. Me han pagado. Ya tengo dinero. Así que nos vamos a dejar el trabajo ya. Ya estoy cansado de repartir pizzas. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis, suscribiros al canal. Si no estáis, botón suscribirse. Y si no lo estáis, pues eso. Botón suscribirse. Muchas gracias a los que ya estáis suscritos. Y nos vemos en la próxima. El pixero se va con limusina. Muchas gracias por el apoyo. Chao, chao. Chao, chao.